Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien... ¿Qué onda amigos? ¿Han ido a cada que pueda? ¡Suuu! Y pues ya amigos, este es un maquillaje muy diferente Bueno, un video diferente que los demás Ya que aquí va a ser nada más visual Ya que no voy a hablar Que espero que les guste La maquillaje me hace impertiva y muy feliz No sé si sea por los colores o sea por mi estado de ánimo o así a lo yolo Porque yo soy muy random, como saben La verdad es que me gusta, espero que les guste Y comencemos con el video ¡Gracias! 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 Y pues ya amigos, les quiero agradecer por terminar este video y llegar hasta aquí También les quiero agradecer por su apoyo incondicional que me han brindado en este transcurso del tiempo Estoy muy feliz porque me han dado muchos ánimos Me han dado su tiempo, sus likes, sus inscripciones Y estoy muy feliz de poder haber superado esta pena inmensa Porque como ustedes saben yo hace 3 años hacía estos videos Pero realmente me daba mucha pena Y sentía que pues, no sé, soy muy penosa Y realmente, pues sí, he superado un poco cada día mi pena La verdad es que me gusta mucho eso de grabar videos, editar, ver con fotos Y como ustedes saben mis intereses de videos, les muestro mis experiencias Entonces, cambiando un poco de tema Espero les haya gustado este video Y espero y recreen este maquillaje Que lo hayan disfrutado Y pues sí, nos vemos en la próxima con un maquillaje nuevo O si no, por otra cosa muy random Porque como ustedes saben, yo soy random ¡Nos vemos!